Y en este nuevo resumen de hoy veremos lo más destacado del partidazo de Messi contra el Al-Gilal en Arabia Saudita La foto polémica de Neymar River sufre por un ex jugador El caos con los barras El partido de Boca y las burlas que recibió Los últimos movimientos del mercado Los partidos Las últimas noticias Y mucho más Buen día para todos, mi nombre es Juanjo y sentíte como siempre más que bienvenido a este nuevo resumen En donde vamos a arrancar la semana con todo, estaba jugando Messi Pero a la par se seguía moviendo la pelota en Europa Había partidazos, muchos goles argentinos Y sobre todo noticias, noticias por acá, noticias por allá En donde vamos a tener mucho debate Y también movimientos del mercado de pases que está cerrando ya sus últimos días Así que estaremos con todo debatiendo en esta comunidad Que está a menos de 33 mil personas De llegar a ese soñado millón de suscriptores Gracias por ser parte de toda esta alegría y todo este camino Y bueno, nada, espero que tengas una linda semana Un buen fin de mes Y vamos ahora a meternos juntos en este nuevo resumen de hoy Y esta nueva semana juntos la inauguramos con mucho fútbol Y estos fueron los goles argentinos más sorpresivos en una Europa Que tiene más que afianzado a Alan Varela El 5, ex Boca que metería su segundo gol en el mes Sacando este bombazo cruzado para que su Porto gane 3 a 1 Otro ex Boca que se montaría al podio fue Valerdi El defensor argentino que tomó la lanza Y mandado al ataque sacó este terrible sablazo Para que su Marsella empate 2 a 2 en Francia Mientras que en Alemania sorprendería a Malantini El defensor que se fue del sudamericano Sub-23 al Bremen Que le dio su debut a los 90 y solo dos minutos más tarde Se mandó arriba, robó Y encima se dio el gusto de gambetear al arquero Para definir con mucha tranquilidad Su primer gol en una tierra europea Que tiene más que afianzado a Mateo Retegui El 9 surgido de Boca que olfateó perfecto el rebote Para empujar el triunfo 2 a 1 del Geno ante el Leche Sumando ya 5 goles en una Serie A En la que el Tati Castellanos casi se manda el mejor gol de la fecha Por este control de pecho Y su ingenio de meter esta tremenda chilena en un terrible golazo Anulado por un offside Que apagó un cerrado empate 0 a 0 entre Lazio y Napoli Dejándole aún más ventaja al Inter Que volvería a ganar ahora 1 a 0 ante la Fiorentina Por un Lautaro Martínez que convirtió su gol número 124 Igualando a Icardi como el máximo goleador argentino en la historia de un club Que también festejó por su arquero Sommer Que pudo taparle el penal del empate a Nico González Igual para mí el gol más destacado fue el de Buenanotte El talento canalla de 19 años Que emocionó al Brighton por su gambeta y este increíble misil Están pillando en el ángulo su marca En la goleada 5 a 2 ante el Sheffield ¿Y cuál fue el mejor gol de todos estos? ¿Qué opinás de este rendimiento argentino? ¿Aparecerá alguno de estos nuevos nombres en la nueva lista de Scaloni para Argentina? Igual de tantos movimientos las emociones se sintieron bastante en esta jornada Y mirá el emotivo recibimiento que tuvo Klopp en Anfield El estadio del Liverpool que lo recibió con mucho cariño Después de su anuncio en el que confesó que dejará de ser el técnico de los Reds Por falta de energía Tras 9 años juntos Que no se borrarán para los fanáticos que le cantaron su himno The You Never Walked Alone El nunca caminará solo Que lo dejó hundido en un mar de sentimientos En el que corrió por el camino de los recuerdos de todos los momentos vividos En un club especial como Liverpool Que llevó hasta banderas y bufandas con su nombre y cara Para mostrar lo metido que estaba en sus corazones Un apoyo emocionante con el que empezaba a jugarse este partido En el que los locales golearon 5 a 2 al Norwich Contando con un nuevo gol del uruguayo Darwin Núñez Que fue a dedicarle su alegría al técnico que lo eligió para representar A una tremenda hinchada Que ovacionó terminado el encuentro A un club que vivirá por lo menos 4 meses más así de mucha emoción En medios ya se rumorea que la selección alemana, el Barcelona y la Roma Harán hasta lo imposible para contratarlo Aunque el entrenador podría tomarse un año sabático ¿Vos qué opinás de Klopp? ¿Cómo lo recibirías si fuera tu técnico? ¿Y en qué equipo? Lo verías bien a futuro Igual en esta FA Cup abrió otro problema Porque Rashford se hizo el enfermo para no jugar con el Manchester United Y salir de fiesta Una polémica de la que habló todo Inglaterra Al ver al atacante inglés ausente en el partido de su equipo Informó que no estaba convocado por estar enfermo Aunque en simultáneo se estaba viralizando una foto de él En un boliche con amigos y mujeres Los hinchas no se lo perdonaron Y lo vieron como una falta de respeto Y hasta llevaron carteles como este en el que decían Que ojalá pudieran tener su alto sueldo por salir de fiesta y no jugar Encima el United de ir ganando 2 a 0 Sufrió el empate del humilde Newport Country De la cuarta categoría que ponía todo 2 a 2 Por suerte para Ten Hag La jerarquía se impuso y ganaron 4 a 2 Aunque las miradas estaban puestas en Rashford Que defendía que la fiesta fue el jueves No el día anterior al partido Pero confirmaba con esto que el delantero Faltó a entrenar el viernes Por salir a un boliche en día de semana Y no por esa enfermedad que le dijo a un Ten Hag Que confirmó en conferencia que se va a ocupar el mismo del problema ¿Y serán estas las últimas horas de Rashford? ¿Qué opinás de la actitud del jugador de 26 años? Y con esta polémica Mbappé Sufrió una nueva decepción con el PSG El club que iba ganándole 2 a 0 al Brest con total tranquilidad Sin embargo el partido se fue caldeando A Kylian lo llenaron de faltas que lo cansaron Y sería amonestado por su reacción Provocando un fastidio por el que salió mentalmente de un partido En el que el Brest reaccionó Y en la segunda parte metió dos goles para empatar todo 2 a 2 Y llenar de cuestionamientos a Kylian Criticándolo de haberse desaparecido En donde muchos franceses opinaron que ya no le interesa el PSG Al pensar solo en marcharse Posiblemente al Real Madrid Ya que el Liverpool era seductor Pero en el proyecto de Klopp No en uno nuevo Que podría crearse ahora desde cero Quedan cuatro meses para que termine la temporada ¿Qué será de Kylian? ¿Vos qué pensás de TPSG? Mientras tanto en España El Girona se mantuvo líder al ganarle 1 a 0 al Celta de Vigo Y el Atlético Madrid vencería 2 a 0 al Valencia Igualando en el tercer puesto a un Barcelona en crisis Tras la confirmación de Xavi Anunciando que se irá del Barça en junio Por no encontrarle la vuelta a un club comandado por el presidente Laporta Que dijo presente en el entrenamiento para darle todo su apoyo al técnico y a los jugadores Tras caer 5 a 3 con el Villarreal Confiando que podrán levantar la imagen de cara a la Champions Aunque muchos hinchas hubieran preferido que Xavi renuncie ahora mismo Temiendo que el equipo no haga más que seguir empeorando Y su decisión también se mantuvo en línea con Laporta Que no iba a buscar otro entrenador ahora Por lo que acordaron que continúe hasta mitad de temporada Ya que si no su reemplazo iba a ser el exjugador mexicano Rafa Márquez Actualmente técnico de la reserva El sueño es Klopp Pero el alemán quiere descansar E incluso no habló muy bien del Barça a lo largo de su carrera Por lo que la ilusión cae en Guardiola Que había confesado que cuando el Barça lo necesite Él iba a volver Aunque tiene contrato en City hasta mediados del 2025 Otro entrenador de la casa era Luis Enrique Muy querido por muchos jugadores que lo tuvieron en España Aunque su cabeza está puesta en el PSG Teniendo vínculo también hasta junio del 2025 Pero en las últimas horas apareció Arteta El actual técnico del Arsenal Que podría irse de Inglaterra buscando nuevos desafíos Y quién terminará siendo el nuevo DT del Barça Quién sería un buen reemplazo para Xavi Y con estas novedades del Barça Estas fueron las últimas curiosidades del fútbol europeo Que tendría a un Dibu Martínez contento por su hijo Que se quedó con la camiseta de Enzo Fernández Deseando pronto la de Julián Álvarez Que así como en cancha no dejen paso a sus compañeros en los entrenamientos Con su incansable presión para convertir goles Que se harían muy compartidos Así como la pasión con la que vive el fútbol Polonia Que destacó en videos virales mostrando cómo se mueve Así como los últimos días del mercado europeo En donde el Bayern compraría al lateral Sacha Boeit por 35 millones Más dos amistosos para recolectar ingresos para el Galatasaray La Roma sumó al lateral Angelinho préstamo desde Leipzig Ganándole al Barça Que buscaba un defensor así para reemplazar al lesionado Valde Que se perderá toda la temporada del fútbol español En donde el defensor Gattoni dejó el Sevilla para irse a préstamo al Anderlecht El Atlético Madrid cerró a Moise Keane El atacante que dejó la Juventus en una sesión por 6 meses Con un cargo de 500.000 euros Y como una bomba Víctor Ossimem Empezó a charlar con directivos del Chelsea Para dejar el Napoli en junio Y mudarse al equipo de Mauricio Pochettino Que ya cuenta con Nkunku, Nico Jackson Y la chance de Madueque ¿Bancás este movimiento? Actualmente se habla que el Chelsea podría pagar hasta 120 millones por el 9 nigeriano de 25 años ¿Te gustaría que se haga realidad? ¿O crees que no es una buena decisión para el Chelsea? Ossimem Y con todo lo que sucedía en Europa En Arabia pasaba de todo Porque mientras Cristiano Ronaldo demandaba un ramo de flores Acompañado de un video a su pareja Georgina Que cumplía años en Maldivia Él en el país árabe Se entrenaba pensando en el regreso de una liga Que se siguió moviendo por nombres Porque el Al-Shabaab Tras perder a Eber Banega Contrató a Ivan Rakitic El mediocampista croata Que salió de Sevilla por un millón de euros Cobrando un enorme sueldo ahora de 15 millones anuales Con el que buscarían también conquitar al francés Fekir del Betis Por ahora hay un visto bueno para que avancen unas negociaciones Que se caerían por Matías Soulet La joya argentina que rechazó a la Litijad A pesar de los 30 millones que le ofrecían a la Juve Y los 10 millones para él como sueldo Ya que sus ganas son las de seguir en Europa Para tener más chances de ser convocado a la selección argentina ¿Y vos qué opinás de la decisión de Soulet? ¿Vos hubieras hecho lo mismo? Que ya que estamos en el Medio Oriente Había acción con el fútbol Y así le fue a Messi ante el aljilal El rival que sin Neymar por lesión lo recibía en su gira por Arabia Ante la mirada del padre y hermano de Leo Presentes para mirar un partido En el que el 10 era cobijado por hinchas argentinos Por los más pequeños que los saludaban con abrazos Y por los geques árabes Que le deseaban suerte ante un aljilal Que a los 10 minutos le mostraba su cara más dura con el gol de Mitrovic Y solo 3 minutos más tarde Handan Esquinaba el segundo ante un impotente Messi Que no lo podía creer Y se lanzaba como sea a atacar con gambetas y sus intentos Que empujaron a que aparezca el descuento a los 34 Con el primer gol de Luis Suárez Que trajo al minuto el empate por Messi en una jugada Que sería anulada por falta previa Haciendo estallar a Leo Que se las agarró con la terna femenina Y acá el Inter se desconcentró Y a los 44 apareció la cabeza de Michael Para dedicárselo a Cristiano ante un Leo Impotente Que metió esta falta y se fue al descanso muy enojado ¿Y qué opinás de esta chicana del aljilal contra Leo? Igual Messi se moletó con los árabes Y el aljilal Que de ganar 3 a 1 Pasó a sufrir en la segunda parte por un Leo Que salió con todo con su Inter Miami Encontrando al comienzo un penal Que desde el VAR Cobraron a favor del 10 Que esquinó perfecto su primer gol en el año Para aumentar la entrega del equipo Que a los 40 segundos del gol Presionó Y encontró el golazo del hondureño David Ruiz Para empatar a los 55 minutos Se calentaban las cosas Y el aljilal intentaba responder Para ponerse de nuevo en ventaja Pero sin éxito el Inter Miami Se hacía dueño de un encuentro En el que a pesar de todas las chances claras No podría concretar esta superioridad Y de manera impensada Leo salió a los 87 Y un minuto después El ex Barça Malcom Aparecía de cabeza Para estampillar el agónico 4 a 3 Salvando así la noche del aljilal Y dejaba con las manos vacías al Inter Que como positivo tuvo los primeros goles de Leo y Suárez Y la reacción por momentos Con una igualdad Cuando parecía que iba a llegar una goleada Pero como mal está esta racha Con 3 amistosos sin poder ganar Sumando un empate Y dos derrotas Y vos que opinas de esta reacción de Messi y su Inter Miami Que te pareció el partido Y como crees que saldrá ahora El duelo ante el equipo de Cristiano Y mientras aprovechas estos segundos Para escribir tu opinión en los comentarios O si no para dejarle tu me gusta al video O suscribirte En nuestro sueño de llegar juntos al millón Con respecto al aljilal Neymar dejará el fútbol Un comentario que se repitió Y se repitió Por su reaparición en público Para el cumpleaños del ex jugador Romario Viéndolo en un estado Que no pasó desapercibido para los hinchas Que opinaron que tenía un físico Que estaba muy lejos de ser El de un futbolista profesional Creyendo que ya se dejó estar Tras su rotura de ligamentos De la que recién se recuperaría en agosto Mientras que otros Escribieron que estaba Bien que disfrute así la vida El aljilal Ante las críticas Confía en que cuando se acerque El mes de su alta médica Ya estará en buen estado físico Para poder seguir compitiendo Y cumpliendo su contrato Aún así Tras estas fotos y videos debatidos ¿Vos cómo lo ves a Neymar? Y con este debate que se armaba En Sudamérica Habría todas estas curiosidades Y mirá el homenaje de Leo Messi A los Simpsons Comprándose unas sorpresivas zapatillas De la serie Edición limitada de Adidas Con varios detalles Del living de la serie Acompañado por mucho rosa Y bola de nieve Y ayudante de Santa Las mismas valen cerca De 500 dólares ¿Vos te las comprarías? Igual de detalles ¿A vos te sale pararla así? Y es que Marcelo A sus 35 años Sigue sorprendiendo Durmiendo como si nada La pelota en Brasil Mientras en Chile Arturo Vidal Volvía a jugar para el Colo Colo Después de 17 años Siendo recibido por todo el calor De su hinchada Que recibió como un ídolo Al experimentado mediocampista De 36 años Que ganaría 1 a 0 Festejando con bailes Acompañada de una de sus hijas Que lo invitó a sumarse A la tendencia Haciéndose viral Como este técnico Que cansado del mal rendimiento De su equipo Se puso el pantalón corto Y salió a jugar Así como solía ser El histórico Loco Abreu Que si te preguntás ¿Sigue jugando? Y a sus 47 años Metió su primer gol Para la selección de la Valleja De la Copa de Selecciones De Ofi Y mientras el Fluminense Presentó a su nuevo refuerzo Douglas Costa El ex extremo de Juventus Y Bayern El Palmeiras Hizo oficial su nueva Camiseta titular Que tiene 11 veces repetido El sponsor Crefisa Entre el lado de frente Y la espalda Tranqui ¿No? Y lo que se repetiría de nuevo Fue lamentablemente Una segunda derrota Para Bielsa Como detiene la selección Sub-23 de Uruguay Que cayó 1 a 0 Contra Chile Por este gol de Montes Que deja muy complicado A los vigentes campeones Sub-20 De cara al sueño De los Juegos Olímpicos ¿Y vos qué pensás Que pasará con este Uruguay? ¿Fue mala suerte? ¿O tuvo algo de culpa Bielsa? Igual con este problema Mirá como este periodista Hizo enojar a Marcelo Bielsa Tras haber perdido Dos partidos Con la Sub-23 de Uruguay En Uruguay Quiere saber su visión Porque Uruguay Tuvo muchas dificultades Es más Considero que Hubo un montón De dificultades defensivas Usted generalmente ¿Cuál es la pregunta? ¿Me dice la pregunta? Si no Ahí voy a la pregunta Pero no Porque usted generalmente Hace conferencias de prensa Donde deja muchas cosas Pero está haciendo Bueno, dígame la pregunta No pierda el tiempo Dígame la pregunta ¿Por qué le costó tanto Mover el sector defensivo De Uruguay Cuando Uruguay Tuvo enormes dificultades Bueno, estoy totalmente En desacuerdo Estoy en desacuerdo Si usted ve Que tuvimos enormes Dificultades defensivas Yo digo No estoy de acuerdo ¿Hay otra pregunta? Sí ¿Podría profundizar Un poquitito más Sobre el rendimiento De Uruguay En los dos partidos? El rendimiento Es proporcional Evidentemente Los resultados Que merecimos No los obtuvimos Eso lo ve un ciego ¿Y vos qué opinás de Bielsa? ¿Tiene algo de responsabilidad Con los juveniles? ¿O no fueron justas Estas críticas? ¿Y a la par del loco? ¿Escaloni Confesaría cuál es Su técnico favorito? ¿Con un guiño Al Real Madrid? Aprendo mucho De los que nos gusta O hace lo que Lo que nos gustaría hacer En la selección Guardiola me gusta Me gusta de Servi Que está El Brighton Haciendo un gran trabajo Me gusta Simón Izagi Que es un amigo Me gusta Spaletti Induda Que puedo olvidarme De Ancelotti Que yo creo que hoy Es la referencia De lo que uno quiere Ser como entrenador Que todo el mundo Lo aprecia Muy inteligente Y que no en vano Ha ganado todo lo que ha ganado Es una referencia Para nosotros Y estas palabras Cayeron muy bien En los hinchas españoles Que lo posicionaron encima Como un posible reemplazo De Ancelotti en 2025 ¿Vos lo ves a Scaloni En la Casa Blanca? ¿O en qué club Crees que andaría bien Si se va de Argentina? Y con estos deseos Estos fueron los últimos movimientos Del mercado de pases argentino En donde Estudiantes Compró al delantero colombiano Edwin Cetre De 26 años Pagándole 2.300.000 dólares Al DIN Por el 50% de su pase Vélez Confirmó la venta De su joya Santi Castro de 19 Al Boloña por 12 millones Dos más que su cláusula Pero en cuotas Juan Chope Ávila Acordó llegar a Barracas Desde Colón Odoi Cruz acordó La venta de su figura Tomás Allende Al Celta de Vigo de España Por 5 millones Newells acordó Vender a Juan Esforza Al Vasco da Gama Que pagó 4 millones Por el 80% Del pase del mediocampista De 21 años Lo que si fue una sorpresa Fue lo que le pasó A San Lorenzo Que ya tenía acordada La venta del Tonga Hernández De hecho Ya se pensaba Usar los 4 millones Que iba a cobrar Para pagar deudas Y un atraso Que mantenía con Vareiro Sin embargo El Olimpiakos Canceló el vuelo Y rechazó incorporarlo Al arrepentirse A último momento Dejando desilusionado Al club Y sobre todo Al jugador Que ya tenía La cabeza puesta En Grecia Y con esto Quedan solo Dos días De mercado europeo Y el que presiona Es Santi López La joya de 17 años De Independiente Que está apartado Por no renovar Su contrato Que vence en diciembre Algo que no le gustó Para nada Al joven atacante Que se peleó Con su representante Por su postura Analizando romper El acuerdo con él Y firmar Con Adrián Rouco El ex agente de Tevez Que maneja actualmente A Valentín Barco Para poder así Renovar por muchos años Más En Independiente Y vos que opinas De estos movimientos Es lo mejor para Santi Y con estas actualidades También River y Boca Avanzaron por sus últimos refuerzos Al millonario Se le floreció todo Ya que recibió la presión Del lateral Santana Que buscando jugar en River Le exigió a defensa Que lo vendan Y en rebeldía Se negó a volver a jugar Pidiendo que acepten Esos dos millones y medio Y él A cambio Rehusaba cobrar El 15% de la transferencia El mediocampista Villagra También se juntó con Talleres Y le confesó Que quiere jugar en River Pidiéndole ayuda fácil Para hacer realidad su sueño Resignando plata Que tendría que cobrar Mientras que por el delantero Rodríguez de Uruguay Su club el Liverpool Aceptó volver a negociar con River Si no lo podía vender Europa Hasta que cierre su mercado Este miércoles Mientras que Boca Recibió a su tercera incorporación El lateral Lautaro Blanco Que llegó desde el Elche De Braganic En un trueque por Aaron Molina El volante Que jugará en defensa Gerenciado por Braganic Y además Su cuarto deseo El extremo chileno Carlos Palacios Hacía un golazo con Colo Colo Que parecía que era su despedida Aunque el presidente del club Confesó que ya había acordado Su continuidad Por asegurar a los hinchas Que Carlos Palacios se queda Palacios expresaría en paralelo Que es imposible decirle que no A un club grande como Boca Román no se rinde Habrá que ver Qué termina pasando Vos cómo ves el futuro De la carta ofensiva Que quiere Riquelme Y cómo se cerrará el mercado Esta semana Qué bomba nos sorprenderán Por ahora Así se cerró La peor fecha de la Liga Argentina Y es que la Copa de la Liga Tuvo un muy criticado desempeño Por el estado de los campos Y sobre todo Por el nivel de fútbol De los equipos A los que lanzaron Muy rápido a las canchas Sin hacer los tiempos necesarios De adaptación Tras la pretemporada Que se tradujo a los resultados Con 14 partidos En los que hubo un promedio De un gol por duelo Con 6 empates 3-0-0 Y 8 victorias En donde solo pudieron ganar Dos locales Uno fue el estudiante Benzo Pérez Que de manera agónica Derrotaría 1-0 a Belgrano Por este notable Cabezazo de Mancuso A los 94 Y el otro Fue el Godoy Cruz De Hernán López Muñoz Que tras sus tintes de cracks Inventó esta galopada Y un infernal sablazo Para que el tomba Le gane 2-0 a defensa Pero con goles Recién a los 79 Y 80 minutos Lo peor es que No habrá descanso Para reponerse Ya que al ser tantos Con 28 clubes Hay que avanzar rápido Con el torneo Que terminó su primera fecha El domingo 28 Y el lunes 29 Ya estaba inaugurando Su segunda jornada De una liga Con mucho potencial Pero que necesitará Algunas semanas más Para la adaptación Y descarga De una dura pretemporada Y a vos Que te pareció Este debut Del torneo argentino 2024 Y con este panorama Por ejemplo Así Racing Se llenó de desilusión Y enojo En su debut Contando con su nuevo DT Y 11 refuerzos Que rompieron el mercado Llenando de ilusión A los hinchas Que disfrutaron Del estreno De las nuevas luces Del cilindro Pero también Se toparon Con un muy mal Estado del campo En el que no aparecía El mejor juego Ante un unión Que brilló de talento Con Mosquera El defensor de 20 años Que metió Por esta bomba Uno de los mejores goles De la jornada Hundiendo los ánimos De la academia Que sin cigales Por molestias físicas Intentaron empatar Reclamando un penal Por una mano Que para el árbitro No era Dándole así El triunfo 1 a 0 A un sólido tatengue Que hizo enojar A Juanfer Quintero Acusándolo De que solo Hacían tiempo Quiero preguntar Por el tiempo El poco tiempo Que se jugó el partido Todo el mundo lo vio Yo creo que En vez de evolucionar Con ese tipo de actos De hacer tiempo Estamos cada vez Devolviéndonos Que no es justo Con los colegas Hacer esto Después Bueno Cada quien sabrá Pero tenemos que dar Un ejemplo De ser correctos Realmente Con el rival Y vos que opinas De este debut de costas En su nuevo Racing ¿Le tenés fe? ¿O que habría que cambiar? Por otro lado Boca recibió Todas estas burlas De los hinchas En su partido Anteplatense Que recibía Chiquito Romero Viéndose de que El arquero Había dicho Que estaba escrito Que iban a ser Campeones de Libertadores Ante Fluminense Mientras que en el partido Sin mucho juego Advínculo y Buyaude Intentaban sorprender Al arquero del calamar Que por su lado Había reclamado falta Y amarilla para Lema El central Quiso un buen debut Al igual que Kevin Zenon Que ingresaría junto a Cavani En lugar de un merentiel Al que no le gustó Para nada salir Y no poder demostrar En un duelo muy trabado En el que Edinson Tendría la más clara Por su poderío de cabeza Que se iría muy cerca Llenando de lamento Un Boca Que terminó empatando Cero a cero Cuando querían sumar De a tres Y a pesar de los ánimos Los jugadores Se sacaron fotos Con los hinchas de Platense Que buscaron chicanear A Benedetto Con esta frase Y vos que pensás Del partido de Boca Y que le responderías Estas burlas Que sonaron en la cancha Y con este panorama Frank Fabra Se arrepintió De su expulsión En Libertadores Y así le pidió Perdón a los hinchas de Boca Nunca me ha gustado hablar Pero Claro Cometí un error Que fue la expulsión Como lo saben mis compañeros En ese momento Me enfoqué más en el penal Estaba más dolido Por el penal Entonces Ahí empieza mi alegato Contra el árbitro Y más contra el jugador De ellos Que me empezó a decir Que no me tirara Muchas cosas Entonces Me enfoqué más en eso Me hago cargo de mi error Y bueno Vamos a seguir trabajando Para mejorar ¿Vos qué opinás de Fabra? ¿Deberías seguir en Boca? ¿O crees que sería mejor Que tome un cambio de aire? Y con este debate ¿Cuál camiseta Es más pesada? ¿La de la selección argentina O la de Boca? Esto diría Chiquito Romero A ver Vistiendo la camiseta de Boca Vos sabés que tenés que pelear Todas las competencias Esta camiseta pesa tanto Como la selección argentina Tienes que pelear a todos Pudo se mira de esa manera Empatar y ganar ¿Y vos? ¿Qué opinás de las palabras Del arquero del Ceneise? Y tras este empate Así River fue amargado Por su ex jugador Que encima le fetejó Un gol en la cara Un momento gris Para el millonario Que llenaba el monumental Por primera vez en el año Para recibir a Argentinos Juniors En el que River Intentaba con Boca Que tras estar cerca De recibir un penal Al final del primer tiempo Aprovechaba el pase De Nacho Fernández Para aguantar la marca Y meter una gran definición Con el primer colibrí del año Aunque para la segunda parte A pesar de los debuts De Mastantuano y Roberto El rendimiento cayó Haciéndose viral Hasta un mal pase de Fonseca Que fue aprovechando a Argentinos Para dar el golpe A los 84 con Santiago Montiel El primo de cachete Que a pura habilidad Se sacó a barco Y Enzo Díaz Para reventar un golazo Que fetejó con todo A pesar de haber hecho inferiores En el club Al que encima le mostraría El nombre de su camiseta Al frente de los hinchas Y jugadores Que fueron a decirle de todo Borja lo trató de irrespetuoso Por hacerle eso a la gente Pablo Díaz se lo quería comer Diciendo que ahora se banque De cómo le iba a ir Y Armani Les recordó que él También había jugado en River Y eso no se hacía Dejando caldeado Un empate 1 a 1 En el que esto decía Montiel Tras irse libre Por decisión de Gallardo Que veía malas actitudes en él Fue desahogo nada más De todo lo que vivía acá De cuando me fui Me dolió Cómo me dejaron Me dejaron solo Entrenando Apartado Nunca me dieron un porqué Ni nada Me imagino que Gonzalo Y además bueno Tu familia está toda de arriba Vos sos de arriba No sabes Si somos todos de arriba A la gente le molestó O a los jugadores también Le pido disculpas Pero no fue Para provocar a nadie ¿Vos crees que estuvo bien O mal este festejo? ¿Y qué te pareció El nivel de este River? Por ahora de Michelis Cree que mucha culpa Tuvieron las lesiones En el plantel Mentalmente estamos pasando Por una situación atípica A lo que nos pasó El año pasado Pero bueno Lesiones hay que afrontarlas Con personalidad Siendo positivos Y bueno Tenemos un gran grupo De trabajo Para intentar recuperarnos Lo más pronto posible ¿Y vos pensás Que fue mala suerte Lo que le pasó a River? ¿O deberían haber tenido Más variantes en el mercado? Igual Tras estas palabras De Michelis Explicó la salida De Enzo Pérez Dejando latente Que no había una buena relación Entre ellos Enzo tenía la posibilidad De renovar Y decidir él Si seguía En la institución O no Creo que se fue A lo grande Después Mi deber como entrenador Es analizar Las prestaciones En los entrenamientos Y en los partidos Yo hubiese tenido Problemas de que Enzo No me salude A retirarse No lo hubiese sacado También se iba Nico de la Cruz Y sin embargo Lo saqué No voy a la casa De los jugadores Y los jugadores No vienen a mi casa ¿Y vos qué pensás De estas declaraciones? ¿Estuvo a tiempo La salida de Enzo O debería haberse quedado Hasta el retiro? Pero en medio del fútbol River tuvo un grave conflicto En el regreso De sus barras Que sin poder entrar Al Monumental Tuvieron un enfrentamiento En los alrededores Del estadio En donde se cruzó El grupo de la Barra Brava Que se hace llamar oficial Al asistir siempre A los partidos De Copa Argentina En el interior Y en los partidos De libertadores En los que River Juega de visitante Y el grupo Y el grupo de personas Identificadas Con viejos miembros Históricos de las tribunas Que limaron perezas Con el deseo De hacerse cargo A través de la hinchada River Platense Según lo que informó Infobae La nueva barra No querían que ni vuelvan Y al conocer Que estaban llegando Cerca de 30 personas En un colectivo Fueron rápido Emboscarlos En una zona liberada Protagonizando Un duro enfrentamiento Que terminó Con tres heridos Uno de ellos El líder De esta barra disidente La policía Se metió a los minutos Y detuvo a 30 personas Que para el jefe De gobierno de Buenos Aires Tienen que terminar Todos presos en la cárcel Al querer cortar de raíz Todos estos problemas En las canchas Por ahora Los dirigentes de River Están alertas Y si parecía Que podían negociar Un regreso De la barra oficial Al Monumental Con la condición De buena conducta Ahora Con este cruce Todo queda muy lejos Y con este robo De banderas Que expusieron Los barras oficiales Vos Que pensás De este enfrentamiento Pasará con las tribunas De River Habrá otro capítulo Con alguna venganza Del grupo disidente Contra la barra Que tomó el mando De los borrachos Del tablón Y con todas estas novedades Ahora vos Sos el protagonista Dejando tu opinión En la caja de comentarios Además Si te gusta este tipo De videos No olvides ayudarnos Solamente dejando tu me gusta Así YouTube sigue compartiendo Los resúmenes O suscribiéndote Que eso nos ayudaría A alcanzar el soñado Millón de suscriptores Gracias por el aguante de siempre Que tengas una linda semana Y nos vemos Hasta la próxima Nos vemos y Chao